¡Suscríbete al canal! ¡Qué calma te pueden dar los brazos de una mujer! Los primeros que tuve yo fueron los de mi abuela, ya que los de mi madre no consigo registrarlos en mi memoria emocional. Al igual que si recuerdo los besos de buenas noches de mi padre. Mi madre se pierde en lagunas mentales. Eso sí, nunca olvidaré la vez que me dijo que estaba muy orgullosa de mí. No les voy a hablar de mujeres en este episodio, sino de feminidad. Esa actitud, don, cualidad. No sé muy bien cómo definirlo. Pienso que para que exista un perfecto equilibrio dentro de nosotros, debemos realizar una receta en la cual no pueden faltar estas dos dualidades, la femenina y la masculina. Soy Cristina, vengo de Torino, Italia, viaggio de sola, sono partita de Saint-Jean-Pied-de-Portes, vado a Compostela, e ho bisogno di riposare la mia mente per un po' di tempo. Troppo, troppe cose dentro, ok? Una de las grandezas que tiene el camino es esta, la entrega. Cuando uno vence o supera sus miedos, se entrega. Y muchas historias de amor se forjan en el camino, gracias a este acto. Hola, buenos días. Me llamo Monse, soy de Barcelona, pero vivo en Palma de Mallorca. Ella es mi hermana, Marcel. Y yo vivo en Barcelona. Empezamos el camino en el año pasado con un regalo de mi hermana. Cuando cumplí 50, me regaló el camino de Santiago con el proyecto de concluirlo cuando ella cumpla 50, que es dentro de dos años. Con lo cual lo vamos haciendo por etapas, según podemos, a lo largo de estos dos años. Empezamos el año pasado en Saint-Jean-Piedepot, llegamos a Puente de la Reina y ayer empezamos a Puente de la Reina. ¿Y hasta dónde pensamos llegar, Marcel? Pues como las vacaciones laborales dan lo que dan, nuestro objetivo es llegar esta vez a Burgos el viernes que viene y a lo largo del año 2013-2014 intentar concluir. Pero tampoco sin agobiarnos, si concluimos en el 2014 fenomenal y si no será en el 2015. Porque esta es una de las, pienso, de las aportaciones del camino. El intentar no hacerlo como una competición, sino desde la serenidad y desde el porqué uno lo desea. Nada más. Para mí ha aportado el recuperar, compartir un tiempo con mi hermana, sin maridos, sin hijos, sin familia, sin nadie y un tiempo de reflexión y de recuperar espacios un poco perdidos en el buñicio del día a día. Eso es fantástico. Sí, el camino lo que te aporta es ese punto de serenidad y de austeridad interior. De regresar a lo sencillo, que en definitiva es lo que te hace feliz. Al tener una buena conversación, una buena compañía, estar en la naturaleza, conocer a gente distinta, sin nada más. Sin nada más. Y lo que nos hemos reído por el camino. Y lo que nos hemos reído también, mucha, mucha, la verdad es que sí. Aparte que somos muy grandes deportistas las dos. Eso es tan bien, adiós. Encantado de haberte conocido y seguimos, a ver si nos vemos a lo largo del camino. Buen camino, peregrinos. Adiós. Adiós. Chau, buen camino.